Vamos a continuar, voy a complacer a mi amigo Manuel Vendíbil, una canción que no puede faltar en ninguna fiesta, de las fiestas del compa Manuel, el corridazo de Francisco Araujo, sale compadre. El lunes por la mañana me quisiera acordar, subo unos pantorbalazos por la calle principal. Al fin don Francisco Araujo, un día se resolvió, a pelear con la cordada y la cordada corrió. El jefe de la cordada, era un alto y delgadito. Y no paró de correr, hasta que no entró al ranchito. Música Bajaron los del ranchito. Música Y ya ya lo devolvieron, como bajas al respecto. Música Es a don Francisco Araujo, retorciéndose el bigote. Música 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 Es a don Francisco Araujo, ahora que iremos a ser. Música 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 Ya por esta me despido, cantándoles como un gallo. Música 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 Música